No me puedo resistir a compartir con vosotros mi punto de vista respecto a lo que estáis hablando hoy, de lo que estáis hablando hoy y mañana. Para eso me voy a acercar a aquella mesita que tengo allí, que va a ser un poquito más íntimo, estoy más cerca de todos, y lo vais a poder ver mejor de cerca en la cámara. Porque voy a compartir con vosotros los tres valores que para mí son fundamentales a la hora de pensar en una empresa industrial para el futuro. Pero para mí son, y estos son particulares, son míos, innovación, comunicación e integración. Son tres valores fundamentales para que cualquier empresa industrial pueda ahora y en el futuro conseguir equilibrio, que es lo que todos buscamos. Voy a utilizar una metáfora para esto que vamos a hacer ahora. Fijaros, yo tengo un puzzle, es un puzzle geométrico, un puzzle de piezas, y lo vamos a utilizar para representar a la empresa, una empresa cualquiera. Una empresa industrial puede ser una empresa de una sola persona, un profesional, o puede ser una empresa de 10.000 personas, puede ser una empresa pública o una empresa privada. Me da igual. Quiero que todos, cuando veáis esto, penséis en vuestro propio caso, en vosotros. ¿De acuerdo? Fijaros que viene en una caja, viene en una caja porque esta va a ser la zona de confort, donde hemos estado mucho tiempo, muchos. Nuestra zona de confort, aquí permite que las piezas se mantengan unidas y encajen. De vez en cuando, lo que ha habido que hacer es salir de esa zona de confort. Muchos hemos salido de esta manera, poco a poco, que no se desmonte, ¿vale? Y así hemos dicho, de vez en cuando, que hemos salido de nuestra zona de confort. Pero esto realmente no es salir de la zona de confort, es dar un pequeño salto, pero no es desmoronarlo todo. Lo que es salir de la zona de confort es realmente desmontar el puzzle y tener que rehacerlo. Muchos nos hemos visto obligados a salir de esta manera, otros han querido por sí mismos salir de esa zona de confort, porque saben que fuera de esa zona de confort es donde están los beneficios. Rehacer el puzzle realmente ahora sería más o menos sencillo si tenemos las claves de cómo hacerlo. Bien, fíjate, lo tengo aquí, esta pieza va por aquí, esta va por aquí, vale, más, yo creo, no, creo que esta es aquí. Ahí lo tengo, perfecto, perfecto, perfecto. Es decir, que mantenemos el equilibrio, mantenemos el equilibrio que es lo que queremos. Esto ha estado bien, pero ¿qué sucede a partir de ahora? Ahora, sucede que vienen retos, retos que nos rompen el equilibrio, retos como este, una nueva pieza. Una nueva pieza que podéis verla como queráis, pueden ser retos tecnológicos, un nuevo producto, un nuevo servicio, nuevas zonas, nuevos territorios, da igual, algo que nos desmorona el equilibrio. Hay gente que piensa que realmente, bueno, adjuntándolo, digamos, a la forma, lo podemos solucionar. Hay algunos, seguro que conocéis alguno de estos, que piensa que desde arriba, apretando hacia abajo, cuela. Pero no, la única forma son tres palabras, innovación, comunicación e integración. La única forma de resolver esto es utilizar algo como así, alguno todavía intentaría tapar y diría que cuela, pero no, para hacer esto, fíjate. Volver a montar el puzzle para conseguir que la pieza encaje. ¿Qué te parece? Equilibrio puro y duro. Bien, ¿no? Bien. Pero, 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 lo que ha pasado ahora no es que solamente ese pequeño 10% nos rompa el equilibrio del puzzle, es que alguno ha pensado que incluso nos puede romper algo más, y es añadir piezas que realmente no puedan encajar en este puzzle. Tu trabajo, no sé si te lo he dicho antes, es que veas que no robo, que no hago nada con las piezas, que están aquí como las estás viendo. innovación, comunicación e integración, ¿ok? Es la única forma de poder resolver este puzzle de una forma creativa, fíjate. Pero lo que no puede ser, y es lo que todos estáis esperando, es que el equilibrio se mantiene. Y eso es lo importante. Muchísimas gracias, gracias por tu ayuda, huye, huye, huye. Y este pequeño puzzle, ahora sí con cuidado, porque cuesta, 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 lo llevamos a su cajita y lo guardamos, que por hoy ya está bien de salir de zona de confort. Bien. Gracias. 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 Gracias.